Juntar las palabras Alberto Fernández, peluquera millonaria y planta nuclear en una misma frase puede sonar poco realista, pero en el caso judicial que enfrenta el exmandatario argentino, cada nuevo detalle que surge comprueba que a veces la realidad supera la ficción. Y es que según medios locales, fue a través de Facebook que Fernández conoció a Valeria Yolanda Araujo, o Yoli como la llama. A quien le consiguió trabajo por petición especial en la generadora estatal nucleoeléctrica argentina, a pesar de no tener experiencia previa. Un gran salto para la mujer de 44 años que ahora gana un sueldo cercano a los 2 millones de pesos. Pero la generosidad del entonces presidente no acabaría ahí. Mercedes Doxandábarat recibió un mensaje por Instagram de Alberto Fernández en 2019 y la conversación resultó en una visita de la joven a la Casa Rosada. En solo unos meses, Doxandábarat fue contratada como secretaria del presidente. Mientras, el juicio por violencia de género contra Fernández ha sacado a flote un nuevo video que probaría las agresiones sufridas por Fabiola Yáñez. Y también una conversación que ambos habrían tenido justo antes de la declaración de Yáñez a inicios de agosto. Créeme que lamento enormemente todo. En 15 minutos es la audiencia por Zoom. Mi consejo es que hables lo menos posible. Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia. Además, ya comenzaron a declarar los testigos clave. Le pregunté a Fabiola si había hablado con alguien por los golpes y me dijo que no. Intenté acompañarla. María Cantero fue la secretaria privada de Alberto Fernández durante su mandato. Y es la dueña del celular en que se hallaron las evidencias de las agresiones a Fabiola que dieron pie a la denuncia. Vos tenés que estar bien, Fabi. Anoche me pegó. Todo esto es una locura. Hoy me agarró del cuello y sabiendo que puedo estar embarazada, me pegó una patada. Los próximos citados a declarar en calidad de testigo son Daniel Rodríguez, ex intendente de la residencia presidencial y hombre de confianza de Fernández, y el entonces médico presidencial Federico Walter Saavedra, a quien Yáñez acusó de estar al tanto de las agresiones y no hacer nada al respecto.